Mandado a las cumbiecitas buenas Y la que nunca pasa de moda, mami Muévete, 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 muévete Y donde están las solteras Y el grito de las señoritas ¡Eh, eh, eh, eh! Y falta un corazón latino ¡A mí! ¡Rumbia! Las cumbias son pesadas Las que bailan con ganas Las cumbias son pesadas Las que bailan con ganas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Muévete, mami! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Y dice... ¡Bailando Cumbia, colombiana! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Vaya! ¡Y para la vieja! ¡Donde Juana, la Juana, la Juana, la vieja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Rumbia! ¡Eh, eh, 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 eh! La cumbia son pesadas La que baila con ganas La cumbia son pesadas La que baila con ganas ¡Y dice! ¡Muévete, muévete! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nuevamente el amigo! ¡Ronde! ¡Y se enojó al de los cueros! ¡Rumbia! ¡Muévete, muévete, 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 negra! ¡Y dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Muévete, negra! ¡Muévete, negra! ¡Muévete, negra! Me gusta que me talle, me talle despacito Bailando pegado, bailando pegado, bailando tallo Bailando pegado, bailando tallo Bailando pegado, bailando tallo Muévete, muévete moreta, muévete moreta Eres riquitiquiti, eres riquitiquiti Eres riquitiquiti Yo quiero una muchacha que sea bailadora Me muevo la cadera, la cintura y los hombros De ti que quiero bailar, bailando pegadito Yo qui quiero gozar bien pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle el obleguito Me gusta que me talle, me talle despacito Bailando pegado, bailando tallo Bailando pegado, bailando tallo Bailando pegao, bailando callao, bailando pegao, bailando callao Bailando pegao, bailando callao, bailando callao Esta gatita que le gusta el mambo, esta gatita que le gusta el mambo Vaya mi gente, y seguimos con la gozadera en esa noche